A huevo, mi mapa Eso de jugar el judgment y jugar el 3 te supera pendeja Quiero aventar la granada con el otro botón y cambiar de arma con la Y Ok, voy a cuidar el digger, voy por el sniper Un rato hablamos y con el micrófono apagado de nuevo Parabarías Que bueno, si me estaba regañándolo ahí Si, este idiota, por qué no me contestes si le estoy hablando Pero si es valiente este cabrón No puede ser, es alguien tirado, me lleva la shit Ah si, que bueno, me mataron O sea yo pensé que le iba a llegar mi digger pero no Está caído, está caído, dale uno más Ya lo vi pero no lo quiero Aquí vienen eh, aquí vienen Ok Vamos porque ahí están todos No vale, que basura Ya está rojo No, no puedo hacer nada, oye Qué pasa No me hallo, estoy frío Estará Qué pas Ahí, vamos colocar otro Tacos A la No quiere Ay No Es No en las granadas ahí tienes uno, ahí ya lo viste claro, ya lo vi se me vino, mito que se quiera, mátala ay, ay santo dios que perrucho, vale ya las gastaron que wey estamos como muy flojos en esta ronda what the fuck que buena una audición a ciegas de la voz mexico no pide la granada y no supe ni a donde ya no tengo baile mira, traje de ti eh traje de ti, el que va allá adentro excelente excelente ay, quédate con esa madre no, ese pinche vice es puede solo, no más es que los deben salir, ¿no? que los deben salir para yo poder estrenar esta cosa no los van a dejar salir nada mejor bajo de donde hay una pistolita de una competita por ahí ay, 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 son dos con él eh no, no qué buena qué buena me alcanzó a matar y quería bailar el tonto y que se muere quemado bailó pero en las llamas get the right bitches cubre el boomer vamos, kill hermano, vélale esa cabeza ya no sé viene uno viene al boomer eh, viene al boomer muévete excelente excelente no vuelve revivando el sniper ¿no? ¿murió? ¿alguien tiene granada? no nadie los ha agarrado no se 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 los ha agarrado ay, puto solamente así me puedes mandar porque dejé, haga, dejé el boomer ahí donde lo tiré la granada no lo dejé, que lo agarre, no lo dejé que lo agarre, que lo agarre, kill que buena, te llegan trini por la... por la audición así déjalo ir por el boomer a cuidarlo ¿te comieron? me asustaste aquí ten... hay, aquí hay uno ¿qué es eso? vale, ese bicho se viene ahí como de recrozado mental atras ay, por la... que hijos eira nos mató a los dos que poca... ahhh... ahhh... esta baila por esa desgracia ahí... uuuh... me asustó mucho... vamos al boomer yo creo que ya está por salir ya ya está agárralo pues agárralo... agarra el boomer La va a bajar, es que sí. Párate. ¿Tiene sniper ese animal? Sí. Voy a joderlos de aquí al lado. Quiero a donde venía esa ratita. Va, Simi, va, va, va. Qué bueno. Salió, míralo. Vámonos. Tengo sniper y tengo. Ok, déjame agarrar unas balitas que dejáis aquí. Gracias. Se subieron todos. Bueno, la mayoría. Ay, ay, ya me di cuenta. Quieta, pequeña, aquí está ella. No se les espera nada. Ay, me llegan por la chingada madre con este pendejo. ¿Tiene la cédula escaneada allá? Hay que escanearla. Que está ahí en rojo el marcado. Sí, madre mía. Mira qué belleza, vale. Qué belleza. ¿Quién cayó? Ahí te llega otro. Gravity. Ay, no te puedo levantar, sorry. Puta madre con este cabrón. No puedo hacer nada. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas con el martillo del alba. No, no, no se, no se, no se, no se, no se, no, no rojo mucho. Traen martillo del alba. Aguas, hay que agarrar ese boomer. Cambio de arma Ya, que se perdió ¡Usta madre! ¿Quién pegó esa granada ahí? ¡Qué pendejo! Trinidad, Trinidad la pegó ¡Ay, Trinidad! ¡Ay, sorry! ¡No puede ser! Aquí salió el boomer y hay un desgraciado escondido ¡Ponmo en la madre! ¡Lo va a agarrar! Detrás de ti hay que estar el boomer, ¿eh? Yo creo que viene por ahí, como por detrás Cuidame, cuidame de ese lado Cuidame, cuidame de ese lado ¿Dónde estás tú, Tiger? Por ahí, gente ¡Usta no mames! ¡Me disparé dos veces y no se murió! ¡Me dieron feo aquí! ¡Puta! ¿Por qué me vine para acá sola? ¡Qué huevo! ¡No sé ni por qué agarré para acá! ¡Ay, lo dejé en el suelo! ¡Qué bueno! Arriba, el del martillo es el más ladilla del universo ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Maldito! ¡Está usando el que te falta y no lo encuentro! ¡Está ahí, aquí en el martillo, eh! El desgraciado está aquí arriba ¡Sí, Gravity, vete por el boomer! ¡Ahí dos! ¡Están yéndose al respawn! ¡Los dos! Ok, vente, vente hacia mí, vente hacia mí y regálame una bala ¡Vente hacia mí y regálame una bala! ¡Del otro lado, Tiger! ¡Del otro lado! Ok, ya voy por el otro lado Van a agarrar el sniper Ok El otro extremo, ¿dónde tú estás? ¿Están los dos? Sí, están los dos Hay un escondido atrás en el respawn Como cuidando que ustedes no vengan por detrás, ya sabes Ajá Y el otro está exactamente en el sniper, ahora los dos Están en el sniper Martillo Comparentando, vale ¿Dónde están? Mira, está marcado ¿Y el otro? El otro está dándote la vuelta, el que tiene sniper Están ahí pegados como garrapata, vale Aquí está ¿Dónde está? Míralo, ¿va para granada? ¿O está arriba? A ver, déjame usar Arriba 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 Hay una granada pegada arriba por si acaso Tengan cuidado No por ese lado donde tú estás Sino por el otro Tiger Míralo, la granada ahí arribita ¡Qué buena! ¿Le viste como en el huevo? ¿Dónde le viste? ¿Por qué no explica ese disparo? Vale, mira esa sangre, chámole Le vaciaste los testículos ¡Qué horrible! Un apatado No, no, no Una patada de las bolas Pero, coño, salió directo, viste, ahí Como la medida El見て se asomó por el balcón Y... Se quedó sin testículos Es que está bien tonto, se pone a disparar ahí con versus boomers.